Hola a todas las noticias, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Declaración de Keran Bursin, si no fuera por Handi, yo. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Keran Bursin, uno de los nombres favoritos del mundo de la televisión turca, últimamente está frecuentemente en la agenda no solo por su actuación sino también por su vida privada. Bursin, a quien siguen de cerca sus fans, hizo sinceras declaraciones sobre su relación con la actriz Hande Ercel, de quien se enamoró, en una entrevista que concedió a un programa de revista recientemente. La historia llena de amor del dúo, que se ha convertido en una pareja icónica desde hace años, sigue generando gran repercusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Durante la entrevista, Keran Bursin expresó cómo conocer a Hande Ercel fue un punto de inflexión en su vida con las siguientes palabras, si no fuera por Hande, habría vivido sin sentir el amor. Después de conocerlo, me di cuenta de lo incompleta que era mi vida. Hande no solo fue para mí un amante, sino también mi alma gemela y mi mejor amigo. Esta confesión causó un gran impacto, especialmente en las redes sociales. Los fanáticos compartieron estas palabras de Keran Bursin y expresaron su admiración por la relación de los dos. Mucha gente interpretó estas declaraciones del famoso actor como la definición del amor verdadero. Aunque Keran Bursin y Hande Ercel intentaron mantener su relación alejada del ojo público, que comenzó después de que protagonizaran juntos la serie de televisión Senkalkapm, la pareja no pudo evitar ser captada con frecuencia por los reflectores. La pareja, que viajó junta a las Maldivas las últimas vacaciones de verano, vivió allí momentos románticos. Keran Bursin dijo lo siguiente sobre estas vacaciones, Cada momento que pasé con Hande es muy valioso. Las vacaciones en Maldivas que tomamos con él se encuentran entre los mejores recuerdos de mi vida. No solo el mar, la arena y el sol, sino también la paz y la felicidad de estar con él eran lo más importante. El dúo reflexiona sobre sus planes futuros y sobre el tiempo que pasaron juntos. Keran Bursin también dio en la entrevista pistas sobre sus planes futuros en cuanto a sus relaciones. Todo va bien por ahora. La paz y la felicidad que trae estar juntos nos hacen tener aún más esperanzas para el futuro. Por supuesto, tenemos planes de formar una familia en el futuro. Pero ahora estamos concentrados en disfrutar el momento. Bursin, a quien a menudo se le pregunta sobre su relación con Hande Ercel, suele actuar en secreto sobre este tema. Sin embargo, esta vez llamó la atención con sus sinceras declaraciones. Tras estas declaraciones, mucha gente se pregunta si la pareja dará pasos hacia el matrimonio en un futuro próximo. Cuando se le preguntó cómo define el amor, Keran Bursin respondió lo siguiente, El amor es el sentimiento más importante que da sentido a la vida de una persona. Cuando conocí a Hande, entendí lo que era el amor. Establecí un vínculo con el que nunca había sentido en mis relaciones anteriores. Amor significa no sólo pasar tiempo juntos, sino también entenderse mutuamente, apoyarse y crecer juntos. Esto lo experimento mucho en mi relación con Hande.